La Agencia Nacional de Tránsito da a conocer a la ciudadanía sobre los convenios que puede realizar con esta entidad, las personas quienes tengan sanciones y multas por infracciones de tránsito. Cabe indicar que este convenio se lo puede llevar a cabo siempre y cuando las multas sea a partir de 366 dólares. Anteriormente el precio, el salario o el monto determinado era 732 dólares. A partir de ese valor el usuario podía hacer el convenio. Ahora se informa a la ciudadanía que se ha tomado en cuenta el salario mínimo que está valorado en 366 dólares. Entonces el usuario puede a partir de este valor diferir sus cuotas en los diferentes plazos que establece la agencia. Es decir, entre uno y tres salarios mínimos lo puede cancelar a cuatro meses de plazo. Hay un monto mínimo de 366 dólares. Entre tres y seis salarios básicos está un plazo de seis meses, que de igual manera suma una cantidad de mil noventa y ocho dólares. Entre los seis y nueve meses se encuentra el plazo de nueve meses con un valor de dos mil ciento noventa y seis. Entre nueve y doce meses se encuentra un plazo de dieciocho meses, que sería una cuota equivalente a cuatro mil trescientos noventa y ocho. Y mayor a los dieciocho meses se difiere a un año, a veinticuatro meses, con el monto de seis mil quinientos ochenta y ocho. Tiene que abonar el veinte por ciento de la deuda que tenga pendiente con la agencia y a partir de eso se puede generar el convenio. Es importante indicar que una vez que se realiza el convenio, el usuario está en la obligación de cumplir con sus cuotas que han sido acordadas para que el convenio siga permanente. En el caso de que exista algún retraso, pues el convenio quedaría inválido. Necesitamos la solicitud de convenio, que la tenemos acá en la dirección provincial, la copia de la cédula de identidad, de igual manera presentar su cédula original, el comprobante de pago que ha sido emitido en la entidad financiera, que tiene que ser con un monto mínimo del veinte por ciento. Las personas de la tercera edad y con discapacidad tienen un descuento especial. Estamos hablando aquí ya está a las personas mayores adultos de sesenta y cinco años y también a las personas que presentan discapacidad física. En este sentido, pues tenemos otra tabla que se maneja de la siguiente manera. Entre uno y tres meses, hay un plazo de seis meses para cancelar, una cuota mínima de trescientos sesenta y seis. ¿De un salario a tres salarios? Así es, de uno a tres salarios. Entre tres y seis salarios básicos, de igual manera hay un plazo de ocho meses, está establecida la cuota de mil noventa y ocho. De igual manera hay un plazo que se establece hasta los veinticuatro meses, que tiene una cuota mínima de seis mil quinientos ochenta y ocho. Entonces son valores que se establece con cierta diferencia, favoreciendo a estos grupos vulnerables. Para acceder a este convenio es necesario acercarse a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito, ubicado en la Avenida Coral. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.